Hola, me llamo José Manuel Sendín, soy abogado especializado en el ámbito del derecho a las nuevas tecnologías y tengo una larga trayectoria en el asesoramiento a las empresas en el ámbito del derecho tecnológico y en el ámbito del desarrollo y del desarrollo de software. En esta ocasión vamos a hablar de las licencias Creative Commons. Como sabéis las licencias Creative Commons son un tipo de licencia que se utiliza para, valga la redundancia, licenciar o distribuir algún tipo de obra de acuerdo o amparándose en las características y los derechos y las obligaciones derivadas de la misma. Una licencia es un contrato en virtud del cual una persona titular de los derechos de explotación de una determinada obra concede o establece los requisitos o las condiciones a través de los cuales otra persona u otras personas pueden obtener o utilizar esa obra publicada con las condiciones que se establezcan. Los conceptos clave que se tienen que tener en cuenta en esta materia por un lado es el titular de los derechos de explotación que es el licenciante, la persona que adquiere el derecho de uso de esa obra en este caso es el licenciatario y lo que se protege en el ámbito de las licencias Creative Commons son obras ya sean textos, imágenes, dibujos, también se pueden licenciar software a través de las Creative Commons sin embargo no es la finalidad o el objetivo fundamental por el cual fueron creadas este tipo de licencias Creative Commons. ¿Cuál es la característica fundamental de las licencias Creative Commons que son sencillas de entender a diferencia de otro tipo de licencias esencialmente licencias de software como son por ejemplo la GPL, la Apache, la PHP o la de la MIT o la BSD es que son sencillas de entender y a un golpe de vista yo ya puedo saber cuáles son las obligaciones y los derechos principales que me concede o que me impone esta licencia. ¿Cómo han conseguido esta simplificación? Pues a través de una serie de acrónimos o abreviaciones para los distintos tipos de licencias así como también una serie de iconos o símbolos que nos permiten de una manera rápida y sencilla identificar cuáles son estos derechos y estas obligaciones. Es importante la base fundamental de información de las licencias Creative Commons está en su propia página web de la Creative Commons en donde podemos tener un conocimiento y podemos leer y estudiar en profundidad todas y cada una de las licencias Creative Commons y los pasos a través de los cuales podemos licenciar y distribuir una obra nuestra de la que seamos titular de los derechos de explotación usando este tipo de licencias. ¿Cuáles son los requisitos o las ideas básicas a través de los cuales se crea una licencia Creative Commons? Pues son esencialmente cuatro. En primer lugar tenemos que hacer referencia a la atribución o el respeto de la titularidad de la persona que crea la obra. Siempre se tiene que mencionar quién es el creador de la obra con independencia y que después la propia licencia me permita cambiarlo, modificarlo o redistribuirlo. Pero en todo caso la atribución es un requisito esencial y lo veréis siempre en las licencias Creative Commons a través del acrónimo by. Por otro lado tenemos el sharealike que es distribuir igual, es decir, yo puedo, pero en todo caso la atribución es una obra licenciada que tenga esta característica sharealike, pero la obligación que se impone es que esa obra que se redistribuya tiene que ser licenciada con esa misma licencia. Es decir, se establece el carácter viral de esta licencia. Por otro lado tenemos la característica o la obligatoriedad que puede ser, que impone el no fines comerciales o un no comercial, es decir, que yo puedo usar, modificar, redistribuir la obra, pero lo que no puedo es esa obra que haya modificado y que la vaya a redistribuir destinarla con fines de carácter comercial. Y después tenemos la de las no derivates o obras no derivadas. Es decir, yo no puedo cambiar lo que es la obra original. Puedo copiarla, puedo distribuirla, pero no puedo cambiarla, no se permite el cambio de obra o hacer una obra derivada, entendiéndolo desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual. Con estos cuatro requisitos o estas cuatro ideas principales, combinándolas, nos dan lugar a las seis tipos de licencias Creative Commons que contamos en la actualidad. Y son, como os hemos dicho anteriormente, o podéis ver en la presentación. Aprendiendo a la combinación, pues simplemente tenemos la licencia CCBI o de atribución, esta es la más amplia, la más sencilla, en donde solo se establece, puede hacer cualquier cosa, pero siempre que se respete y se mencione al creador original de la obra. La atribución Sharealike, que es donde se establece, como hemos dicho normalmente, la posibilidad de copiar, ejecutar, modificar y redistribuir la obra, pero siempre bajo la misma licencia. La atribución No Derivates, que de la misma manera, como hemos dicho anteriormente, puedo copiar, modificar o ejecutar la obra y redistribuirla, pero lo que no puedo es derivarla, no puedo hacer una obra derivada, no puedo modificarla. Por lo tanto, siempre va a ser la misma, aunque la pueda redistribuir. Tenemos la atribución No Comercial, que es la idea, es que no puedo obtener un lucro mediante el uso o redistribución de la obra que se encuentra licenciada a través de este tipo de licencias. La atribución No Comercial y Sharealike, es decir, tengo que respetar la titularidad de la obra, no puedo destinarla a fines comerciales y, en todo caso, las obras que haya creado o modificado en virtud de la obra inicial tienen que ser redistribuidas bajo esta misma licencia. Y la atribución No Comercial, No Derivates, pues es lo mismo. Es decir, yo tengo que respetar la creación original, no puedo destinarla a fines comerciales y, en todo caso, tengo que mantener o establecer de manera clara quién fue el creador original. ¿Cómo sé que una materia se encuentra redistribuida a través de una licencia Creative Commons? Pues lo más sencillo es que os encontréis con estas acrónimos, ¿no? CCBA o CCBI, CCBISA, etcétera, o bien a través de los logos o las imágenes que se establecen. Hay una fuente oficial de descarga de este tipo de logos que es en la propia página de la Creative Commons en donde se establece el cómo se tiene que llevar a cabo la muestra de este tipo de logos para, digamos, cumplir con todos los requisitos. Es importante que sepáis que lo que se ve en la página web de la Creative Commons inicialmente, o en donde solo se ven estas características, es un extracto de la licencia. Pero la licencia en sí misma se encuentra en la propia página web a través de un enlace y es un texto, es un contrato legalmente vinculante en donde se establece una serie de condiciones importantes y que cuyo estudio sí que requiere mayor tiempo. Pero si respetamos estas grandes líneas, en principio no deberíamos tener mayor problema y estaríamos cumpliendo las licencias Creative Commons. Sin más, espero que os haya gustado esta lección, que hayáis entendido lo que es la esencia de una licencia Creative Commons. Si estáis interesados, si queréis tener un conocimiento más amplio de esta materia, os invito a que pulséis en el enlace que podéis ver a mi izquierda y sin más me despido.